Nos centramos en el Líbano, las imágenes provienen de allí, porque también en el día de hoy aviones de combate atacaron infraestructura terrorista, puestos de observación y una estructura militar de la organización terrorista Hezbollah, bueno allí muy cerca de una aldea ubicada en el sur del Líbano. Además, se informa que las fuerzas de defensa israelí atacaron, como observamos, un puesto de observación en la zona aledaña a la aldea que atacaron, como vemos allí, desde tierra y desde aire.